...tipo que se hizo por aquí naturalmente el carnaval de Cádiz, están haciendo tipo con este pasacalle. Es una chirigota, chirigota de Cádiz, que lleva la letra de Fernando Pérez Martínez y la música de José Luis Ballestero Castro. Ellos quieren formar parte de una familia del circo. En ese más difícil todavía, que es lo que pretenden todas las agrupaciones, llegar a la gran final, esa gran final por la que todos naturalmente desean verse incluidos. El nombre de esta chirigota es Los Hermanos Strambolini, alejó que caía más tonta. Es una chirigota de Cádiz que nos va a ofrecer ahora un pasodón. Y de que los padres, la rubia de Blanca Gracia, descuna de un romedale, en la noche de San Juan, el guitarrón le cantaba algún romance. Atención, esa cancioncilla para mi niña, blanca como oscura somos un vejilla, llévame contigo niño gitaro. Alejó, y nos casamos. Atención, con corazón remuelto con una riña, porque el señorito con promedades, cuacuacuacuaco, no quiere volar en su familia. Y cayeron los dos, ese patria que se lamenta en el cementerio, contra la flecha del amor, no hay ningún remedio, quien nos de San Juan. Hay romerales en el cielo se encontrarán, el gitano y las mundiales. Que caía más tonta. Este es el título, naturalmente, de esta chirigota, que después de la interpretación del pasodoble que acabamos de escuchar, ahora van a entrar, naturalmente, en los couplets. Lleva mucho colorido. Las chirigotas han dejado ahí un perrito de plástico, un aro también multicolor y una especie de sombrilla pequeñita que está justamente en la primera línea del escenario. Vamos a escuchar ahora, a ver, los couplets de esta chirigota de Cádiz. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos! He enterado de una noticia que aunque parezca de risa dice que fue... ¡Cállate! ¡Vamos a la papara! ¡Vamos a la papara! El barato de un portuorio ha formado traborbóleo por una... ¡Cállate! Ahora dicen que está loco, la violó poquito a poco y cuando estaba en la fiesta vio que se movió la muerte. ¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado! ¡Se cayó de espanto! ¡Y le han puesto la brilla llena de flores como a los santos! ¡Oh mamá mía, oh 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 mamá m que vio rotalada, se lo llevan una chiclana con mi muerto. Me quitaron el tabaco y la cerveza y en nombre a la residencia y yo pierdo la paciencia. Me quitan todo, me quitan todo, me quitan todo. Yo me vuelvo loco. Por lo que vuelvas loco, que el mali conmigo no está tan poco. Pobre mamía, 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 pobre mamía.